Este año Vodafone nos vuelve a invitar al Bilbao BBK Lite donde tocarán grupos como Coldplay, Sweat o 30 Seconds to Mars. ¿Os venís? ¡Vamos a ver acá! Pues venimos de Asturias. ¿Cuándo llegasteis? Ahora. ¿Ahora? ¿Qué tal la caminata de los kilómetros? ¡Genial! Queremos dos más, dos más queremos. Oye, ¿a quién habéis venido a ver? Coldplay, London... En general el día de hoy está muy bien. ¡Adiós! Gracias por hacernos sudar. Lo prometido es deuda. Ya estamos aquí en el Bilbao BBK Live. Por delante tenemos tres días de muchísima música y, por supuesto, diversión. ¡Hola, desde el BBK Live! Vengo de punta a punta desde Cádiz hasta aquí. ¿Y a quién vienes a ver? Pues vengo a Coldplay y, sobre todo, a Jack Johnson que lo amo de corazón. Por fin, sobre el escenario, una de las artistas más veteranas del BBK Live. Con vosotros, Blondie. Y a pesar de la lluvia, Coldplay ha golpado en la pista de baile a miles de fans que no se lo querían perder. Con vosotros, la banda liderada por Cris Marten. ¡Arriba Coldplay! ¡Arriba Coldplay! ¡Arriba Coldplay!